Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platicamos el día de hoy acerca de la hiperglucemia por exceso de cortisol. Hoy en día, de verdad, que muchas personas tienen un exceso de cortisol. Y hay que entender exactamente qué es el cortisol y por qué causa hiperglucemia. O sea, que el azúcar en sangre esté elevada, que la glucosa en sangre esté arriba de los límites. De eso se trata. El cortisol, entonces, a menudo denominado hormona del estrés, es una sustancia producida por las glándulas suprarrenales. Su función principal es ayudar al cuerpo a responder al estrés, regulando el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Bien, entonces, que quede claro, ¿no? Que es el cortisol, es una hormona del estrés. También se le puede decir de esta manera. Donde se produce, recuerden, las glándulas suprarrenales. O sea, los riñones en la parte superior, como un sombrerito, ahí están ubicadas las glándulas suprarrenales. Bueno, entonces, ¿cómo el exceso de cortisol nos va a conducir a una hiperglucemia? Resistencia a la insulina. El exceso de cortisol puede hacer que las células de nuestro cuerpo se vuelvan menos sensibles a la insulina. Que es la hormona que se encarga de transportar la glucosa desde la sangre hacia las células para ser utilizada como energía. Bueno, pero, como vemos, el exceso de cortisol nos conduce a resistencia a la insulina. Y por lo tanto, hay un aumento en la producción de glucosa. El cortisol estimula el hígado para producir más glucosa. Esa es otra, ¿no? Eso también aumenta los niveles de azúcar en sangre. También hay una disminución de la utilización de glucosa. El cortisol reduce la capacidad de las células de utilizar la glucosa como fuente de energía. O sea, hay varias vías por las cuales el exceso de cortisol, pues, produce que haya exceso de glucosa, exceso de azúcar en sangre. Hay que ver que sus síntomas, aquí, es muy importante resaltarlo, ¿no? No estamos hablando de diabetes. Sin embargo, estamos hablando de que hay azúcar en exceso inducida por cortisol. La hormona del estrés. Vamos encaminados ya a entenderlo bien. Bien, además de los síntomas clásicos de la hiperglucemia, cuáles son el aumento de sed, el aumento de micción, la fatiga, las personas con exceso de corseo pueden experimentar también, al igual, ¿eh? Una obesidad central, o sea, una grasa acumulada en el abdomen, una cara redonda, una cara enrojecida, estrías rojizas en la piel también se manifiesta de esta forma, debilidad muscular, huesos débiles. También la persona experimenta con el exceso de cortisol, cambios emocionales, se vuelve irritable, ansioso, depresión, sí, depresivo, ¿no? Tiene dificultad para concentrarse, esto es en cuanto a lo emocional, pero en cuanto a lo físico ya vimos, ¿no? Recordemos, obesidad central, o sea, grasa acumulada en el abdomen, la cara redonda y enrojecida, aparecen estías rojizas en la piel, hay debilidad muscular y los huesos se tornan débiles. Entonces, habrá que analizar las causas principales de cortisol, del exceso, pues, de cortisol. Una causa es el síndrome de Cushing, esta es la causa más común del exceso de cortisol. Puede ser causado por un tumor en la glándula pituitaria, las glándulas supranales, o por el uso prolongado de corticosteroides. Corticosteroides, son fármacos, cuando se utilizan en exceso, ya nos aparece el síndrome de Cushing. Pueden ser tumores supranales, tumores en las glándulas supranales pueden producir grandes cantidades de cortisol. Y mencionábamos, hay que puntualizar bien, ¿no? El uso prolongado de corticosteroides. Son algunos medicamentos, sin decir nombres, Pero son los medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Bueno, el fármaco puede causar niveles elevados de cortisol, y ahí viene, pues, el padecimiento ya manifestado. Entonces, es importante comprender bien de qué se trata. ¿Por qué es importante tratar la hiperglucemia inducida por cortisol? Si nos preguntamos, ¿no? Porque si no se trata, la hiperglucemia inducida por cortisol puede conducir a complicaciones graves. Puede ser una enfermedad cardiovascular. Esto ya incluye, de entrada, la hipertensión, enfermedad coronaria, o sea, el corazón, accidente cerebrovascular, o sea, ictus, embolia, todo eso. También, pues, que se presente ya la diabetes mellitus. La resistencia a la insulina a largo plazo puede conducir al desarrollo de la diabetes tipo 2. También puede provocar osteoporosis. El exceso de cortisol puede debilitar los huesos y aumenta el riesgo de fracturas cuando están fragilizados, porosos. Aumentan las infecciones, porque los niveles altos de azúcar en sangre pueden debilitar el sistema inmunológico. Tómalo en cuenta. Bueno, ¿de qué otra manera podemos referirnos de manera coloquial a lo que es una hiperglucemia inducida por cortisol? ¿Podemos decir azúcar en la sangre por el estrés? Esta frase enfatiza el papel del cortisol como hormona del estrés y su impacto directo en los niveles de glucosa. Podemos decir niveles altos de azúcar por corticoides. Aquí se hace referencia con esta expresión a los corticosteroides. Son una clase de medicamentos que incluyen el cortisol y que pueden elevar los niveles de azúcar. Habrá que estar atentos a esto. También podemos mencionar azúcar descontrolada por el cortisol. En esta expresión estamos destacando la incapacidad del cuerpo para regular los niveles de glucosa debido a que al exceso de cortisol. También a veces la persona así lo expresa, ¿no? Subidón de azúcar por estrés. Es una forma informal de referirse a un aumento repentino de los niveles de glucosa causado por el estrés. Bueno, así es como podemos nosotros comprender cómo lo refiere el paciente. Ahora, cuando decimos que azúcar de la sangre por el estrés equivale a diabetes, no de ninguna manera. Hay que ver la diferencia. Cuando decimos azúcar en la sangre por el estrés, se refiere a un aumento temporal, subrayado, temporal, en los niveles de glucosa en sangre debido a la liberación de cortisol, la hormona del estrés. Entonces, este aumento podría ser pasajero y no hay que alarmarse. No significa que la persona ya tenga diabetes, aunque sí, más adelante pudiera, si no lo atiende, llegar a padecer diabetes. Ahora, para no confundirnos, la diabetes, por otro lado, es una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, pero a largo plazo. Y bueno, hay varios tipos de diabetes, pero ninguna de ellas es causada directamente por el estrés. Directamente causada por el estrés, no, pero por el cortisol, el estar presente ahí, el no atender, el no resolver a la larga pudiera ser, aunque no es una sentencia. Ahora, diferencias importantes, la duración. El aumento de azúcar por el estrés, bueno, decimos temporal, mientras que la diabetes es una condición crónica. Causas, el estrés desencadena la liberación de cortisol, mientras que la diabetes tiene causas más complejas, como la falta de insulina o la resistencia a la insulina. Sin embargo, hay que estar atentos, ¿no? Sobre todo, pues ver la manera de atenderlo con prontitud, porque causa, por supuesto, deterioros, ¿eh? Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Así que vamos a abordar, vamos a incluir algunos síntomas más en nuestra presentación para que quede muy claro, ¿no? Bueno, hay una obesidad central, ¿se acuerdan? Lo mencionamos. Quiere decir, acumulación de grasa en el abdomen, pero también en el cuello y también la cara. Eso se distingue, ¿no? Porque generalmente la persona que está barrigona, por obesidad, sin que tengan que ver el padecimiento que estamos hoy, ¿verdad? Refiriéndonos a él. Bueno, no incluye cuello y cara. En este caso, sí incluye. Se nos pone gorda la cara y el cuello. Es por el cortisol, exactamente. También mencionamos las estrías rojizas en la piel. Estas estrías aparecen en áreas donde la piel se estira. Cuando uno va aumentando de peso, pues rápidamente se van formando las estrías rojizas en la piel. Mencionamos la cara redonda, la cara enrojecida. Se dice o se describe como cara de luna llena. Los huesos se debilitan. El exceso de cortisol, de estamos platicando, no hay que perdernos. Puede debilitar los huesos y eso aumenta el riesgo de fracturas. También hay presencia de presión arterial alta, o sea, hipertensión. Pues en estas personas es común que tengan presión alta. También se presentan otros síntomas comunes. Por ejemplo, hirsutismo. Es el crecimiento excesivo de vello en mujeres. Disfunción eréctil en hombres. Menstruaciones irregulares o también ausentes, ¿no? En mujeres y hay debilidad muscular. Entonces, bueno, estar atentos a los síntomas, a los signos. También la persona que tiene este padecimiento de exceso de cortisol, que le provoca hiperglucemia, también tiene pérdida de masa muscular. Hay debilidad y atrofia muscular, especialmente en las extremidades. También hay retención de líquidos, que se manifiesta con hinchazón en las piernas, en los tubillos y los pies. Y sí, aquí es insistente este síntoma, la presión arterial alta, lo que se denomina hipertensión arterial. Y eso ya contribuye. El tener ya la presión alta contribuye a que se manifiesten problemas cardíacos. También hay alteraciones del sueño, insomnio, somnolencia excesiva. Aumenta el apetito. A pesar de comer más, se puede experimentar. La piel se torna delgada, se torna frágil. O sea, con una mayor susceptibilidad a hematomas o lesiones, especialmente en la cara y en el brote de acné. Especialmente en la cara y en el... Con esto vamos reconociendo. También hay otro tipo de problemas. Por ejemplo, se forman cálculos renales. Hay un mayor riesgo de desarrollar cálculos renales debido a que hay cambios en el metabolismo. Decíamos de la depresión. Consiste en sentimientos de tristeza, desesperanza y perda de interés en actividades que antes se disfrutaban. Sin atención, sin resolver ese tipo de problema, porque hay consecuencias, decíamos. Y pues también vamos a platicar de ellos, ¿no? Entonces también es importante atender el estrés de cortisol. Producción sostenida de cortisol. Algunos tumores producen cortisol. Algunos tipos de tumores pueden producir cortisol de forma anormal. Entonces, eso los conduce a niveles elevados de esta hormona en la sangre. A veces son algunos padecimientos inflamatorios que ya se están padeciendo y que hay que entender. Por ejemplo, cuando la persona tiene enfermedades inflamatorias, eso puede estimular la producción de cortisol y entonces contribuye a la hiperglucemia. Incluso hay estrés psicológico que también hay que atender. Cuando ya se clonifica, puede desencadenar una respuesta del eje hipotalámico-pituitario-adrenal, así se llama. Lo que a su vez aumenta la producción de cortisol. Y yo hago con los medicamentos porque, además de los corticosteroides, otros medicamentos, como algunos antipsicóticos o antidepresivos, pueden aumentar los niveles de cortisol y nos enfrentamos a este cuadro de signos y síntomas. Bueno, vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. Estamos mencionando lo del exceso de cortisol. Hay que ver que otros factores están contribuyendo. Bueno, puede ser una cirrosis hepática. La cirrosis puede afectar la capacidad del hígado de metabolizar el cortisol. A veces insuficiencia renal, porque la insuficiencia renal puede alterar el equilibrio hormonal y puede contribuir entonces a la hiperglucemia. A veces por golpes, traumatismos, traumatismos graves o bien pueden ser cirugías. Si este tipo de eventos pueden desencadenar una respuesta inflamatoria y aumentar la producción de cortisol, ojo con eso. También, pues, tenemos que ir viendo qué tipo de daños se están ocasionando, porque si no analizamos esto, pues, lo dejamos a la desidia. Ya vimos las causas, ¿no? Muy interesante saber las causas. Entonces, vimos el síndrome de Cushing, ¿no? Un problema que muchas de las veces es común ya en algunas personas y que no lo han resuelto. Es que sí, podemos ver entre las causas principales, que es multifactorial, ya escuchamos. Pero el Cushing es la causa más común de hipercortisolionismo. O sea, cortisol elevado, más fácil. Y entonces es el exceso de cortisol. Puede deberse a un tumor en las glándulas supranares o en la glándula pituitaria. O los tratamientos que son fármacos con corticosteroides. Eso es para el uso prolongado o en altas dosis de este tipo de medicamentos corticosteroides, como, bueno, no dijimos nombres, pero es para tratar enfermedades inflamatorias y autoinmunes. También los tumores ectópicos, ¿no? Ciertos tipos de tumores que se desarrollan fuera de las glándulas supranares, pues pueden producir cortisol de forma normal. Sí, todo esto hay que analizarlo para determinar cómo es que podemos atender haciendo la estrategia. Es muy importante hacer una estrategia para que de esta manera nuestra fórmula sea excelente, ¿no? Sea asertiva. También hay fatiga extrema, pérdida de peso. El síndrome de Cushing es la piel se oscurece, decimos se enegrece, especialmente en las áreas expuestas al sol. También las palmas de las manos y la planta de los pies también se enegrece. Entonces ya con esto ya nos damos una idea, ¿no? Pero bueno, está con nosotros Jade, Jade Rodríguez. Entonces, si uno busca alternativas naturales para mejorar la salud, tenemos hoy en día la invitada perfecta Jade Rodríguez, experta herbolaria. Y la invitamos para que nos comparta los conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas y cómo vamos a incorporarlas a nuestro día a día para la solución de nuestros problemas de salud de la mejor manera posible con la naturaleza. Y como ella es experta, la invitamos. Y adelante, ahora vamos a escuchar. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues sí, la hiperglucemia por exceso de cortisol es esta condición en la que los niveles altos de esta hormona está provocando un aumento anormal de la glucosa en la sangre. Hay una planta excelente que utilizamos cuando hablamos de regular los niveles de glucosa. Su nombre es gurma y no por nada es conocida como el destructor de azúcar. La gurma es una aliada muy poderosa para aquellas personas que padecen hiperglucemia. Y uno de los beneficios más impresionantes que ofrece esta planta gurma es esta capacidad que tiene para regular los niveles de azúcar en la sangre. Esta planta contiene compuestos que impiden que este exceso de glucosa entre a nuestro terrente sanguíneo. Ayuda a evitar estos picos de azúcar en la sangre que se producen después de ciertos alimentos o aquellos picos de azúcar que se producen por estrés. Cuando nosotros experimentamos estrés físico, estrés emocional, pues nuestro cuerpo está liberando estas hormonas del estrés y que aumentan temporalmente los niveles de glucosa que hay en nuestra sangre. Y esto se hace para proporcionar energía de manera inmediata. Pero hay un problema muy común en personas diabéticas o en personas que padecen resistencia a la insulina. Y ocurre cuando se está impidiendo que la glucosa entre adecuadamente en las células y se produzca esta falta de energía. La gurma es una planta que no solo va a estimular esta secreción de insulina en el páncreas, sino va a tener este potencial para regenerar, para proteger, para estimular estas células del páncreas. Y va a reducir la carga protótica que hay en el páncreas. Y también va a disminuir la necesidad de estar produciendo grandes cantidades de insulina. Va a haber una mejor producción de insulina, pero de manera natural. Y va a permitir que se mantengan los niveles de glucosa más estables y va a reducir esta necesidad de dosis elevadas de insulina o medicamentos que se utilizan hipoglucemiantes. Sobre todo cuando hay hiperglucemia, pues hay demasiada glucosa que está permaneciendo en nuestra sangre, pero no está llegando a nuestras células. Entonces la gurma es la planta indicada para mejorar esta sensibilidad a la insulina, pero también la planta que va a utilizar nuestro cuerpo para utilizar de mejor manera la glucosa que ya hay en nuestro cuerpo. Es decir, va a mejorar esta eficiencia con la que nuestro cuerpo está procesando los nutrientes, pero nutrientes que van a ser más fáciles de procesar, más fáciles de absorber y nutrientes que son esenciales para que nuestro cuerpo realice sus funciones y se desempeñe de manera adecuada. Otro aspecto fascinante de la gurma, pues es esta capacidad que tiene para reducir los antojos de azúcar. La gurma tiene esta capacidad de bloquear de manera natural los receptores que hay en nuestras papilas gustativas por este gusto dulce. Cuando nosotros empezamos a consumir gurma, se va disminuyendo progresivamente la percepción del sabor dulce y esto va a ser de mucha ayuda para aquellas personas que les cuesta mucho dejar los alimentos azucarados, sobre todo en personas diabéticas que ya se generó pues esta dependencia. Además de que la gurma es una planta que ayuda a regular la glucosa y reducir los antojos por alimentos azucarados, pues la gurma también se asocia con un mejor metabolismo de grasas y carbohidratos que va a ser esencial para aquellas personas que están buscando bajar de peso. Porque no solo previene esta acumulación de grasa abdominal, sino es una planta que estabiliza los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos y va a ser un beneficio muy importante porque el sobrepeso y la obesidad pues son estos factores de riesgo que hacen que se desarrolle y progrese la diabetes. Además el uso de la gurma pues va a contribuir a que haya una salud cardiovascular, va a promover una mejor circulación y ayuda a reducir esta rigidez arterial y va a ser esencial para que nosotros podamos mantener nuestro corazón sano. La gurma pues no solo es un suplemento que va a beneficiar a personas que padecen diabetes o aquellas personas que están buscando controlar su peso. Es una planta para todos aquellos que estamos buscando un recurso natural para manejar nuestros niveles de cortisol y que promueva un control natural pero a la vez efectivo para regular los niveles de glucosa en la sangre. Esta capacidad que tiene la gurma de ofrecer propiedades antioxidantes pues la convierte en una planta que va a impactar positivamente en múltiples sistemas del cuerpo. Regresamos contigo Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. No se nos olvide proporcionar un correo electrónico para que una vez que yo termine de elaborar su fórmula herbal pues de inmediato se le mande a través de ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanzas. Por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite nuestra página tenga disponibles las fórmulas que requiera que necesite incluso puede usted a través de la tienda en línea adquirir las fórmulas para usted o para los suyos o bien puede reenviar fórmulas, si usted juzga que otra persona no tiene fórmulas suficientes o se las solicita, usted las puede enviar sin ningún problema a través de la plataforma. Envíe entonces la página, la dirección para que usted la visite. Es la siguiente, tome nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerde que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas Spotify y también iVoox Para usted escuchar nuestros programas por Spotify es con la voz del ángel de tu salud La voz del ángel de tu salud, no se lo olvide Y para iVoox es el ángel de tu salud Sí, el ángel de tu salud Pero también usted puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales Puede usted comunicarse a través de X antes Twitter con Arroba la voz guión bajo del ángel Arroba la voz guión bajo del ángel O bien puede usted comunicarse a través de Facebook con nosotros Con el ángel de tu salud México El ángel de tu salud México También puede ver los videos en Instagram Con el ángel de tu salud MX El ángel de tu salud MX Bien, vamos a aprovechar para mencionar A nuestros patrocinadores Tienen Ixtapalapa La ubicación es Avenida Tlahuac, número 19 Colonia Los Ciprés, casi esquina con Hermite Ixtapalapa A un lado de Comex A pocos pasos de la estación del metro Atlalilco Correspondencia de la línea 8 y la línea 12 Alcaldía Ixtapalapa Anotamos teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Centro de asesoría herbolaria en Xochimilco Las direcciones Avenida Morelos, número 128, local F Avenida Morelos, número 128, local F Barrio de San Pedro Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación del tren Ligero, estación Xochimilco Y a dos cuadras del mercado principal Anote el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 En la Merced, tienda autorizada Ciudad de México La dirección en la Merced es Anillo de Circunvalación, número 1016 Interior 2, con la Merced Valbuena A cuadra y media del metro de estación Merced Y el teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Tienda en Ecatepec, Estado de México La ubicación es Avenida Insurgentes, número 8 En San Cristóbal Centro, en Ecatepec, en de Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal Anote el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Esto es en Ecatepec En Zumpango, esto es Estado de México La ubicación es Plaza Juárez, número 40 Primer piso, Barrio de San Juan Entre Calle Mini y José María Morelos Entre el Palacio Municipal, cruzando el parque Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México A un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc Dirección a Vía Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46 Frente al área de alimentos, planta baja Entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex, repito, a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc Anotamos teléfono 55 52 07 76 07 Esa es la dirección de Tienda en el Centro Cultural Telmex A un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc Bueno, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal Es cuando hay hiperglucemia inducida por cortisol O niveles altos de azúcar por exceso de cortisol ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos? Aumento excesivo de la sed También de la micción Fatiga crónica Visión borrosa Pérdida de peso involuntaria Debilidad muscular Hipertensión arterial Obesidad central Estrías rojizas en la piel Cara redonda Susceptibilidad a las infecciones Dificultad para cicatrizar heridas Cambios de humor como irritabilidad, ansiedad y depresión Hay también alteraciones del sueño Síntomas menos frecuentes Como el irsutismo en mujeres O sea, salida de vello en la cara En la piel, ¿no? Exagerado Disfunción eléctil en el hombre Menstruaciones irregulares o ausentes Igual en las mujeres Y cálculos renales en ambos Sí puede haber cálculos renales En la fórmula por eso hay que agregar Plantas litotrípticas Que son las que quebrantan Disuelven, rompen los cálculos renales Bueno, vamos a ir a la fórmula Veamos entonces qué plantas podemos utilizar Anotamos y vamos mencionando Maca peruana Cardosanto Cardosanto Zabal Malva silvestre Jurema Gourma estandarizada Mencionamos de nuevo Maca peruana Cardosanto Zabal Malva silvestre Jurema Gourma Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Y ya mezcladas Una cucharada sopera De la mezcla para un litro de agua Diez minutos de hervor Y se toma como agua de uso Ahora vamos a elaborar la fórmula con Suplementos o cápsulas Así que anotamos Lecitina de soya y picolinato Foti Té blanco Gogi Gogi Nuevamente menciono Lecitina de soya y picolinato Foti Té blanco Gogi De estas cápsulas pues una de cada una Una de cada una se toman Antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento El suplemento adicional Cuadruvente de la fórmula Es Elixir con equinacea Elixir con equinacea La clave 1821 No se lo olvide Clave 1821 Y se toma un vasito dosificador En la mañana levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Total dos vasitos dosificadores Uno en la mañana Y otro antes de acostarse Y con esto atendemos bastante bien Este padecimiento También es importante Analizar ¿no? Las causas Porque si vamos avanzándole bastante Sobre todo por las Las consecuencias ¿no? Que a veces tenemos Infecciones Que nos están ocasionando Que el cortisón se lebe demasiado Es una hemorragia ¿no? Un sangrado dentro de las glándulas Suprarenales puede dañarlas Los tumores Que raro ¿no? Los tumores pueden destruir Las glándulas suprarenales Las infecciones fúngicas Ciertas infecciones fúngicas Pueden causar daño A las glándulas suprarenales Entonces siempre hay que estar pendiente Atendiendo de inicio Ahora sí que lo que vaya apareciendo Para no esperar que la enfermedad Se fortalezca ¿no? Se acantone Sino de un inicio bueno Con las plantas lo logramos Bastante rápido Son muy certeras Son muy efectivas Y la verdad es una manera Muy agradable de atenderse las plantas Porque las plantas tienen sustancias activas Si sabemos Pero también tienen vitaminas Tienen minerales Tienen mucho beneficio Porque tienen vitaminutrientes Que la persona al mismo tiempo Que está teniendo un padecimiento Que es postrata y desgastante Pues ya se está fortaleciendo Ya se está recuperando Se está buscando que La autocuración Que el cuerpo es capaz De procesar Se active al mismo tiempo Y entonces el tiempo de convalescencia Es muy breve Y es la convalescencia En verdad Efectiva Porque la persona Sí se recupera Bueno vamos a hacer corte Y regresamos Bien continuamos Ahora vamos a dar asesoría El volario a las personas Que nos están ya marcando Ya llamando Vía telefónica Entonces Iniciamos Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Soy Ana María Adeles A sus órdenes Muy amable Ana María Aquí también a tus órdenes Dime Que te ayudo Lo necesito por sus conocimientos Qué amable Qué gentil eres mujer Aquí estamos para servirte Sí Dime que te sucede Mire Este Yo tengo hipertensión Desde hace casi 30 años Sí Y debido a eso Se me vinieron arritmias Sí Y pues estoy preocupada Tengo hipotiroidismo también Sí Tengo intestino irritable Bueno todo el aparato digestivo dañado Sí Pero tengo Hace 8 días se me vino Una hemorragia rectal Sí Y pues sí estoy espantada Porque me habían hecho una colonoscopía Y encontraron divertículos También hay divertículos Unos poquitos de divertículos Y pues hemorroides Entonces este Pues se me hizo eso Sí De otra cosa También tengo Una alteración en el páncreas La milasa y la otra asa No me acuerdo qué es También Encimas También estaba mal Bueno Sí De otra cosa Está mal el páncreas Ya le dije de las arritmias Sí Del hipotiroidismo De la hipertensión Sí Y por último Pues tengo Se me está estrechando El canal medular Lo que quiere decir Que pues de lo mejor Me quedo sin caminar Bueno eso es lo que yo creo Y no pasa nada Lo que sea También tengo También tengo Los demás ¿Cuánto pesas? Peso 63 y pico Y miro unos 50 Sí Más o menos está bien No te preocupes ¿Qué más? Y tengo Sequedad en los ojos Sí Estoy esperada de cataratas Sí Pero también tengo insomnio Todo eso tengo Bueno Vamos a hacer la fórmula Seguramente nos va a ir bastante bien A ver Vamos anotando Lo que vamos a hacer Nuestro compuesto De plantas con Crameria Barbasco Bechú Calaguala Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Vamos a tomarla Como agua de uso Bueno Ahora suplementos Lactobacilos acidófilos Omega 3, 6 y 9 Prímula Gaba con betacaroteno Menciono otra vez Lactobacilos acidófilos Omega 3, 6 y 9 Prímula Gaba con betacaroteno De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me de gusto atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quien hablo? Buenas tardes doctor Con la señora María Magdalena Martínez Bueno Adelante Te escucho Mira doctor Yo quisiera que me diera Una fórmula Para mi osteoporosis Osteoporosis Si Que mas Porque me duele mucho Mi cadera Donde esta la columna Y la cadera Me duelen mucho Si Que mas Luego no puedo ni caminar Este También tengo atritis Si Y dolor de articulaciones Me duelen mucho Mis articulaciones Ah Que otra cosa Tengo Este Vista cansada Vista cansada Si Si osea que veo borroso Si Comprendo Memoria Mi memoria Mi memoria Mi memoria También me falla mucho Falla 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 Bueno Este Que mas Colitis Nerviosa Colitis nerviosa Si Que mas Este También Tengo mucha Ansiedad Insomnio Mucho Cansancio Doctor A veces Porque no duermo Bien Mis horas Completas Eso si tiene que ver Que no duermo No bien Es impactante Al otro día Doctor Ya tengo eso Con tiempo Como años Bueno Vamos a fortalecer Bien tu organismo Para que También Ya sabes que tengo Muchos Los bochornos Que de noche Me despiertan Que edad tienes 75 años Doctor Y es para que No tuviera yo eso No Desde luego Pero Puedo hacer otras causas Te hago tu fórmula No te preocupes A ver Lo que vamos a ocupar Es lo siguiente Muicle Rosa Mosqueta Garfio del Diablo Huachichila Mora de Árbol Toronjiles Menciono de nuevo Muicle Rosa Mosqueta Garfio del Diablo Huachichila Mora de Árbol Toronjiles Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Vamos a buscar suplementos Ahora Para hacer la fórmula Así que vamos escribiendo Utilizamos Isoflabonas de soya Acaí Ácido glutámico Epilobio Menciono otra vez Isoflabonas de soya Acaí Ácido glutámico Epilobio De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes Mire, habla Elsa Valdivieso Elsa, adelante Te escucho Mire, es Bueno, si me hace favor La fórmula Para mi abuelita De 90 años Sí, a ver Este, 90 años ¿Cuánto pesa? Pesa 70 kilos Y mide 1.45 ¿70 kilos? Ajá 1.45 ¿Qué le sucede? Ella tiene diarrea crónica Ardor de piernas De manos Siente como si estuviera espinas Así que le están picando En estos últimos días Se le saltaron mucho Sus venas Ya tiene la piel Muy ennegrecida De las piernas Se hincha mucho De las piernas Parece también artritis Flema vieja Ella es hipertensa Y diabética Tiene también Un insomnio Calambres Ahorita le vienen Unos hemorroides Y parece un poquito Del oído De sorbera Sí Bueno Hagamos la fórmula Entonces Vamos anotando Utilizamos Tarapeni Hoja santa Hierba del perro Líquen islándico Mangle rojo También Malvamonte Queda muy bien Alcarabea Menciono otra vez Tarapeni Hoja santa Hierba del perro Líquen islándico Mangle rojo Malvamonte Alcarabea Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos De hervor Las tienen que tomar Como agua de uso Porque tienen diarrea Como agua de uso Ahora Suplementos Utilizamos Levadura de cerveza Arcilla verde También Borraja con prímula Glutamina con coral Japonés Lo menciono otra vez Levadura de cerveza Arcilla verde Borraja con prímula Glutamina con coral Con coral Japonés De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Antes de cada alimento Me gusta atenderte Bueno No se les olvide Que ese tipo de Problema que ocurre Cuando Tenemos El cortisol elevado Que Abunda mucho El azúcar En la glucosa Abunda mucho Azúcar En la sangre Y por lo tanto Glucosa en sangre También se puede decir Pero todo esto Nos ocasiona Un debilitamiento Muscular Una fatiga crónica Obesidad central Acuérdense También es muy importante Entonces la persona También puede llegar A padecer De vómitos severos Depresión arterial Elevada La persona se confunde Se desorienta Incluso si no se atiende Con prontitud Puede tener Pérdida de conocimiento Entonces pues hay que Atendernos con Plantas medicinales Son efectivas Y sobre todo Son definitivas Esto quiere decir que No hay que estar Haciendo cita Conmigo Usted me pide un tratamiento Le doy todo junto Se lo toma Y quizás Cuando me vuelve a llamar Es por otra cosa Pero no es por lo mismo Así que aquí no No hay eso De que te programo La cita Para irme a ver Dentro de 15 días Dentro de un mes Y a la vuelta y vuelta No, no Con una sola fórmula Generalmente queda La solución Bastante efectiva Y certera Bueno, ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Jade Rodríguez Muchas gracias por tu participación Un placer, Rodrigo Me despido con una frase De Bob Jackson Fíjate unas metas altas Y no te detengas Hasta alcanzarlas Hasta luego Que estén muy bien Que estén muy bien Que estén muy bien